Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. El secreto que nadie te ha dicho del coronavirus. Todos sabemos que el mundo está en alerta por el coronavirus de China. Pero aún así, la Organización Mundial de la Salud, conocida simplemente como la OMS, hace tan solo unos minutos, comunicó que aún no es el momento para considerar ese brote como una emergencia mundial. Obviamente esto sorprendió a las personas, ya que en estos momentos hay más de 600 casos de enfermos. Y este virus ha causado la muerte de 18 pacientes, todo esto confirmado. La OMS dijo que es muy pronto para considerar que el brote del virus de Wuhan es una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Aunque se aceptó que es una emergencia en China, y que si no se atiende pronto, sí podría convertirse en una emergencia de carácter internacional. Además explicaron que la OMS define una emergencia de salud pública de preocupación internacional como un evento extraordinario, que representa un riesgo a la salud de no solo un estado, sino de varios de ellos, y que a la vez se propague en otros estados más. Ellos definen a los estados como países. Es así que por esta razón, para ellos en este momento, el coronavirus de China sí es una emergencia de ese país, pero todavía no del mundo. Ya en el pasado, la OMS consideró emergencias mundiales la expansión del virus del psique, la gripe H1N1 y el ébola. Pero por el momento, el coronavirus de Wuhan para ellos todavía no lo es. Ahora bien, aunque muchas personas del mundo estén alarmadas, incluso exigen a la OMS que haga la declaración de emergencia mundial, los expertos, en cambio, están mucho más tranquilos. Y es que ellos conocen algo que pocos saben del coronavirus, y que incluso ni siquiera los medios lo han dicho. Hasta pareciera que es un secreto. Esto es, ¿quiénes son las víctimas fatales del coronavirus? Sí, ¿quiénes son las personas que han muerto por él? Y es que todos sabemos que hay más de 600 casos, y que hay 18 fallecidos. Pero, ¿quiénes son ellos? Bueno, te lo voy a explicar. Hasta el momento, la mayoría de las víctimas mortales han sido adultos mayores, incluso ancianos. Y todos ellos ya tenían problemas de salud antes de enfermarse del coronavirus, como sufrían diabetes y cirrosis. Además, salvo uno de los fallecidos, todos los demás residían en la central provincial de Hubei, donde está ubicado el mercado de mariscos de Wuhan, el cual se cree es el epicentro de la epidemia. Lo que llama la atención es que si bien los ancianos han muerto a causa del coronavirus, los pacientes jóvenes, incluyendo niños, han sido dados de alta del hospital. Hay el caso de un niño de 10 años que se enfermó del coronavirus, y como si no le hubiera pasado nada. Sí, para los jóvenes y los niños, pareciera que esta enfermedad no les afecta tanto. Todo lo que te acabo de comentar no son datos inventados, ya que aunque son poco conocidos, son 100% oficiales y dados por las autoridades chinas. Solo que extrañamente, los medios no lo están comentando. Sí, ese dato que parece secreto, es que casi todas las víctimas tenían más de 60 años. Y es que de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud de China, 15 de las víctimas tenían entre 60 y 89 años de edad. Es así que el promedio de edad de los fallecidos es de 73 años. Es así que solo muy poquitos eran menores de 60 años. Pero con todo y eso, la persona más joven por morir por el coronavirus tenía ya 48 años. También como lo comenté anteriormente, todos ellos tenían condiciones de salud preexistentes. Es decir, ya estaban enfermos. Algunos graves, otros no tanto. Pero sí ya tenían enfermedades. Y es que casi todos, de acuerdo con las autoridades, antes del virus no tenían tan buena salud. Por ejemplo, una de las víctimas era un hombre de 86 años, quien antes de enfermarse del coronavirus, había sido operado de cáncer de colon hace 4 años y sufrió depresión alta y diabetes. Es así que no estaba bien. Y sería el coronavirus el que lo terminara matando. Aunque también había un hombre de 66 años, el cual no estaba tan mal de salud. Y se presentó al hospital por sentir una toseca. Esto el 22 de diciembre del 2019. Pero después de eso, empezó a tener graves problemas respiratorios. Y murió tan solo una semana después. Ahora bien, la víctima más joven era una mujer de 48 años, quien también ya presentaba problemas de salud. Tras todo esto, la pregunta es, ¿por qué no se han mencionado estos datos tanto en los medios? Incluso algunos ni siquiera lo han dicho. Bueno, la respuesta no se sabe. Aunque podría haber varias razones. Incluso algunas muy perturbadoras y oscuras. Pero ninguna de esas está comprobada. Y a partir de ahora voy a especular. ¿Las razones del por qué no se ha dicho esto? Sí. Que el promedio de edad de las víctimas fatales es de 73 años. Y que todos ellos tenían problemas de salud. Bueno, una de las razones podría ser que si el mundo sabe que solo los adultos mayores y los ancianos están muriendo por el virus, la mayoría de personas jóvenes dejarían de darle importancia completamente. Y serían bastante egoístas. Diciendo incluso que ellos por ser mayores, ya les tocaba morir. Esto podría provocar también de que no se le diera importancia a la crisis. Y simplemente dejarían morir a todas esas personas que son mayores en edad. Esto a la vez podría llevar a un peligro. Ya que el virus podría mutar y volverse más resistente y más letal de lo que es ahora. Sí. Aunque actualmente el virus es más peligroso para las personas mayores, si no se controla ahora, podría ser más letal y acabar con todos. Incluyendo jóvenes y niños. Pero te repito, todas estas son especulaciones. No se sabe realmente por qué los medios no han mencionado quiénes son las víctimas. Y sus características. Aunque estas sí han sido reveladas. Y es que piénsalo. Es raro y extraño pensar que la información de las víctimas mortales de este nuevo virus no se publique por los medios. Cuando ellos sí tienen esta información. Lo que sí es verdad es que este virus se debe detener lo antes posible. Antes de que cause más daño. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.